cuando ambos países se plantean un horizonte industrial. ¿Por qué? Porque sencillamente políticas profundas de desarrollo industrial implican el desarrollo local de los deslabonamientos productivos y eso supone suplantar importaciones por producción local. El caso de China, que tiene la característica de su propia estructura y su historia política, más el desmantelamiento del estado de bienestar en los países, tanto en lo que no estado de bienestar, pero sí capitalismo de bienestar, como fue alguna vez en algún segmento de la historia norteamericana, y el estado de bienestar europeo que tanto fue debatido por las ciencias sociales y la economía durante mucho tiempo. Ahora, dado el contexto de desarrollo de la República China, pensando en la iniciativa del gobierno nacional, hay que polarizar un poco sobre la idea de la compatibilidad. En alguna medida, como decía, dos proyectos industriales son en esencia incompatibles a menos que exista una iniciativa de planificación de esa articulación comandada desde lo político. Y esto es lo que estamos asistiendo en los acuerdos actuales. Lo que hay son dos naciones con asimetrías muy importantes en las que la Argentina está encontrando un socio estratégico para poder sortear otras dificultades que se explican por la lógica y la dinámica del mercado financiero internacional y el peso que tiene dentro de ese mercado financiero la lógica de acumulación de capital financiero, en donde también intervienen procesos productivos, comandados desde dos o tres núcleos políticos globales. Y esto remite a debates de largo aliento. En el año 74, Fernando Enrique Cardoso, con quien hoy polemiza Dilma Rousseff, escribe un artículo que se llamaba Las contradicciones del desarrollo asociado, que en la Argentina fue publicado por una revista, Desarrollo Económico, una de las dos o tres revistas de economía más importantes. En ese texto, Fernando Enrique Cardoso debatía con otras corrientes de la teoría de la dependencia y decía que, por ejemplo, las de Rui Mauro Marini, las de Totónio dos Santos, que planteaban la imposibilidad del desarrollo periférico y planteaban la necesidad, apoyando el proceso cubano, la necesidad de una reforma estructural de los países latinoamericanos para posibilitar su desarrollo. Fernando Enrique Cardoso planteaba la posibilidad del desarrollo dependiente. Pero esa posibilidad del desarrollo dependiente iba de la mano de articular a las estructuras productivas periféricas con la corriente, con la lógica de articulación productiva que planteaban las grandes transnacionales. Esto implicaba supeditar el proceso político y económico de los países periféricos, como Brasil, o como la Argentina, o como México, a la lógica de la transferencia de tecnología, del eslabonamiento de procesos productivos, del desarrollo vía promoción estatal de grandes eslabones básicos de la producción. Esta lógica que planteaba Fernando Enrique, ya en el año 74, es la que le permite a Teotónio dos Santos criticarlo, diciendo no es que fuiste marxista y ahora sos neoliberal, siempre lo fuiste. ¿Por qué? Porque al plantear una lógica de desarrollo asociado no a procesos de planificación estratégica, como es la que estamos asistiendo hoy, sino a la dinámica de las multinacionales, lo que vamos a tener es un proceso de escaso eslabonamiento productivo según la propia dinámica de acumulación de las transnacionales y no un desarrollo con altos grados de avance en procesos productivos, económicos, tecnológicos y sociales. En este sentido, lo que hay que mencionar es que quienes principalmente se oponen a este proceso de articulación económica en la que China, principalmente con el acuerdo con el SWAT, 11.000 millones, nos da el aire financiero en términos de divisas, donde han querido atacar desde el punto de vista internacional, para poder... hay una frase, un concepto muy claro, si nos quedamos sin divisas, se acaba la posibilidad de la regulación macroeconómica y con ello se acaban las posibilidades de regulación social en general. Por eso es uno de los puntos a tratar. El tema de la restricción externa, Borkin mencionaba a un gran ingeniero, no un economista, sino un gran ingeniero, que era Marcelo Diaman. Marcelo Diaman no estudia economía, estudia ingeniería, pero se articula con esa corriente de otros ingenieros. Yo creo que es Barser, Guillermo, no sé por dónde anda, era ingeniero también. El ingeniero es Barser, no era economista. Sin embargo, fue uno de los grandes profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. Una corriente a la que creo que los compañeros que participan de Carte Abierta se inscriben, son esos ingenieros que hacen un enorme esfuerzo de articulación con la ciencia económica a partir de una intervención creciente del Estado para facilitar el proceso de desarrollo. Y Diaman, justamente, más que restricción externa, lo que hablaba de la estructura productiva desequilibrada. Esa estructura con productividades diferenciales entre el sector agropecuario y el sector industrial que lo lleva sistemáticamente a una imposibilidad de tener un tipo de cambio que viabilice el crecimiento industrial. Ahora, bien hecha la cita de Diaman, porque justamente el acuerdo con China en sus aspectos financieros, no solo en los de inversión pública, sino financieros, habilitan al margen del Banco Central a seguir regulando el tipo de cambio y teniendo políticas financieras que habiliten mantener las condiciones de una política industrial. ¿Qué hay que discutir? Aquí hemos tenido muchísimos debates y una de las cuestiones que podríamos poner en esa agenda que plantea Bernetti y que yo firmo para una carta, yo estoy de acuerdo con una carta de las características mencionadas a Bernetti, y que varios compañeros, entre ellos compañeros como Eduardo Basual, lo vienen sosteniendo, es la idea del Estado productor. Nosotros tenemos un productor, un Estado capaz, con su manejo sobre la estructura productiva y sobre la producción concretamente, permite establecer un parámetro de producción, un parámetro de precios, un parámetro de regulación en un aspecto en donde nosotros hemos ido a la saga. Hemos ido, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos la recuperación de YPF y al principio del periodo criminalista se han recuperado un montón de empresas que bajo la lógica privada eran a todas luces inviables. Con YPF lo hicimos tarde, pero lo hicimos, fue un gran paso. YPF está viabilizando importantísimas políticas industriales que van de la mano de disminuir las importaciones. Los grandes sectores como el petróleo y la minería están asociados no sólo al recurso que se extrae a su venta, sino a todo el circuito de abastecimiento de todos aquellos bienes industriales de alta complejidad que se requieren para su producción. En el caso del petróleo, Argentina tiene una enorme experiencia porque a partir ya de la primera perforación que fue allá por 1907, si no recuerdo mal los textos que he estudiado, a partir de allí se genera toda una industria en la Argentina que abastece en gran medida y que ha desarrollado una tecnología de punta destacada a nivel internacional. Por ejemplo, lo que es la recuperación secundaria de petróleo que es la inyección de energía en los pozos para poder seguir extrayendo el petróleo remanente que ya por la propia energía del pozo no fluye en base a sistemas de bombeo normales y que hoy representan prácticamente el 50% de la producción de petróleo en Argentina. Esta experiencia es reconocidísima a nivel internacional y Argentina exporta a todo el mundo prácticamente elementos de alta tecnología. En el caso de la minería, por las nuevas tecnologías que se han desarrollado a cielo abierto y más, hay un rezago tecnológico pero así se está trabajando. El tema del sale es un tema complejo porque viene con un paquete tecnológico que va de la mano de los servicios que ofertan las tres o cuatro grandes empresas de servicios petroleros que son los que controlan el proceso de producción porque se ha centralizado el proceso tecnológico productivo de extracción, de exploración y demás, con lo cual, por más que tengamos un manejo de recursos, y esto es algo que hay que empezar a discutir, por más que tengamos el manejo soberano de los recursos, tenemos problemas tecnológico productivos que nos obligan a abastecernos de servicios en el mercado mundial y así se fijan precios. Entonces, la discusión es enormemente importante y China, en su estructura, por su propia lógica contradictoria, asociada no solo a la política de China, sino a una supuesta estrategia supuestamente exitosa, que en realidad es un tiro por la culata, para las clases dominantes asociadas al sector financiero en Europa y en Estados Unidos que rompieron el esquema de producción en sus propias lógicas para atacar a la clase obrera de sus propios países y generaron un núcleo productivo que hoy genera los problemas que les genera que es China. Ahora, este acuerdo estratégico que Argentina está desarrollando con China es clave, no por las características productivas de China, porque lo que decían los compañeros también es cierto, tenemos déficit industrial y muchos de esos precios comparativos, esos términos de intercambio que nos son desfavorables, medidores en toneladas, como decía Eduardo, muchos de esos datos provienen del propio comercio con China, pero la lógica de articulación que está desarrollando el gobierno permite sortear una serie de restricciones mientras seguimos discutiendo el resto, es decir, articulaciones planificadas que no tienen solamente parámetros productivos, sino que tienen parámetros políticos de largo plazo que nos permiten plantear un horizonte en el que el aspecto financiero es verdaderamente clave. Quienes se oponen a este tipo de acuerdos son quienes incluso en el segmento industrial se han concentrado en lo que son las industrias básicas y que siempre, siempre se han escindido del ciclo económico argentino. ¿Qué significa? Que cuando hay crisis ganan, cuando hay bonanza ganan, y cuando hay devaluación ganan mucho más, porque al exportar productos básicos, al exportar productos básicos que son de demanda constante del mercado internacional, con procesos devaluatorios, permiten bajar sus costos ganando en divisas que después fugan e invierten en otros países. Con lo cual, tenemos que analizar con mucho cuidado las críticas a este tipo de acuerdos y también pensar que este tipo de acuerdos tienen varios filos, tienen varios lados, y que la política pública justamente no es evitar el análisis de esos costados complejos, sino encarar una política de análisis cierto, serio sobre estas complejidades, analizarlas desde un punto de vista político-histórico y darles sistemáticamente una solución posible. Digo dos cositas más. Estoy de acuerdo con la declaración que planteó Aurelio y con la intervención de Bernetti, y digo más, la lógica con la que se ha desarrollado la política del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires es desastrosa. Desde lo que han sido las primeras elecciones de los legisladores en la ciudad, muchos de los cuales vivimos en los carteles de masa, a la propia lógica que nosotros hemos desarrollado, nosotros digo, nuestras fuerzas políticas en la ciudad, que parece que hubieran hecho un esfuerzo especial en evitar el debate colectivo local como planteaba recién Jaime, que ha evitado e impedido la participación. En esos debates tenemos que centrarnos porque allí reside la gran posibilidad de generar una alternativa política en la ciudad, es necesario tener una política para la ciudad. No podemos evitarnos tener una política para la ciudad, ¿por qué? Por una sencilla razón, aunque electoralmente pese más la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se está construyendo un núcleo político de nueva derecha que tiene una capacidad de confusión ideológica, de confusión ideológica, cultural, económica y de pensar el espacio público sin precedentes en la Argentina. Macri no es un boludo. Sea que contrate a quien sea, o sea que lo haga él por idea propia, dirige un espacio político cuya proyección histórica se articula con lo más complicado y moderno y complejo de la derecha latinoamericana. Así tenemos que apuntar, así tenemos que trabajar, así tenemos que comportar. Gracias.